Pero hay que seguir y nos vamos a llenar de bastante moda porque esta semana en Panamá nosotros nos llenamos de cine por todos lados Con YF Panamá tuvo su alfombra roja, la alfombra naranja del cheque y también lo que fue los premios escena Así que nosotros les recopilamos aquí los mejores outfits de todas estas galas En estos últimos días han habido muchas alfombras rojas en donde pudimos ver a las estrellas del teatro, televisión y cine vestir sus mejores galas Comenzamos con la apertura del Festival Internacional de Cine Panamá 2016 donde vimos a las hermosas chicas de Ají, Erika Nota y Marcela Barners al pollo Pedro González con una propuesta diferente y estrellas internacionales como la gran actriz Lucía Bosé y por supuesto su hijo Miguel Bosé Y seguimos ya que estuvimos presentes en los premios escena en donde al parecer el encaje estuvo muy usado ya que Gil Caro Semena, Maciel Mas y Madeleine Guevara se inclinaron por esta opción También nos encontramos a Alejandra Arauz, actriz de teatro y televisión Y para las chicas les mostramos a Augusto Pozo, Jesús Montenegro y la estrella de la noche Flex Y por último asistimos a la alfombra roja de la película panameña El Cheque en donde vimos al actor de cine y teatro Rogelio Bustamante con la modelo Yamile Moral y al director de la película Arturo Montenegro junto a Nilka Denny Ha llegado el momento de que ustedes nos comenten que les parecieron los outfits de los famosos en estas alfombras rojas en nuestras cuentas arroba Purgatorio Next